Música Así es, todo San Francisco de Macorís recuerda que el pasado lunes fue sometido o arrestado el compañero José Ariel Paulino por la Policía Nacional previo al movimiento huelgario. Duró desde el lunes, martes, miércoles y hasta jueves hace una media hora detenido de manera irregular ya que se acusaba de una, la señora Yolanda González de Jesús puso una querella en el año 2022 a nombre de un José Ariel Paulino pero no es José Ariel Paulino el que tenemos aquí, por eso fue que se demoró un poquito más pero ella ante la fiscal Sandra Sierra desmintió que es el José Ariel que él ya sometió no es realmente nuestro compañero. Bueno, nosotros nos sentimos bien debido a que la situación del compañero fue aclarada recuerden que en el caso del compañero se estaba especulando muchas cosas y lo importante acá es de que se ha aclarado que el compañero no era el compañero realmente que tenía una orden de arresto sino otra persona que aparece con el mismo nombre del compañero y por eso la señora Yolanda fue quien vino directamente a la fiscalía y inmediatamente le presentan al compañero nosotros, ella inmediatamente dijo que no conocía al compañero más que no fuera por los medios de comunicación No, nosotros fuimos apresados en primer momento por la policía por el movimiento volgario que acaba de destacar que el general asumió un rol represivo contra nosotros nosotros no nos intimidamos, asumimos con responsabilidad y con gallardía lo que nos pasó y lo que nos puede pasar en defensa de este pueblo pero luego de ser liberado del caso del proceso volgario apareció una Yolanda Dísler, una señora de las Rosas si no me recuerdo, perdón, González, perdón con el apellido que había una orden de arresto en contra fuimos a los tribunales y la doña apareció y reconoció que yo no soy José Ariel Paulino al cual ella le puso la orden de arresto entonces en tal sentido hemos quedado totalmente libres de todo lo que se podía pesar en nuestra contra y acá tenemos el documento y todo firmado de que somos libres totalmente de ese caso y ahora sí Gracias por ver el video.